¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ahora mismo, estoy haciendo lo mismo que yo era, escuchando la música, porque sé lo que suena buena música, así que voy a ir al estudio y intento hacerlo. Y un millón de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Antes de que Lil Teca se hiciera amigo del joven rapero Lil Mosey, Lil Teca se ha convertido en uno de los raperos adolescentes que más recientemente ha alcanzado la fama, llegando a lugares a donde tal vez sus colegas más viejos no llegarán jamás. Con NL Chopa y Lil Mosey como algunos de los más populares en este momento, el futuro del juego puede estar en manos de los jóvenes. Y no se hace ninguna excepción con Lil Teca de 16 años. Teca pudo usar el internet y su personalidad para obtener seguidores en línea y con solo unas cuantas pistas actualmente disponibles en línea, hace que todos estén a la espera de su próximo lanzamiento. El video de su canción Ransom, filmado por Cole Bennett, sigue explotando y sabemos que esto es solo el principio. En este video les hablaré un poco más acerca de este joven rapero de Nueva York y de cómo logró pasar de hacer diss tracks, como una broma dirigida a sus amigos en Xbox Live, a una de las estrellas más jóvenes del rap. Pero antes de todo eso, Teca tuvo problemas con la ciudad de Toronto y les contaré más adelante lo que pasó. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lil Teca antes de la fama. Varios de ustedes querían que les hablara de este joven rapero nuevo y por fin aquí tienen el video. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta, la cual les voy a contestar al final del video. La pregunta esta vez es... ¿Cómo obtiene Teca las respuestas de sus exámenes escolares ahora que es famoso? Díganme en la parte de los comentarios cuál creen que es la respuesta y yo les daré la respuesta correcta al final del video. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Lil Teca nació de padres jamaicanos que se mudaron a Nueva York antes de que él naciera. El padre de Teca solía ser cantante, pero Teca todavía no ha escuchado ninguna de sus canciones. El nombre real de Teca es Tyler Sharp y nació el 26 de agosto de 2002 en Springfield Garden, Queens. Pero se mudó al condado de Nassau, Long Island, cuando estaba en el séptimo grado. Jugó baloncesto mientras crecía, pero una vez que se dio cuenta de que no iba a estar en la liga, renunció a sus sueños de la NBA a cambio de un micrófono. Pero su carrera de rap comenzó como una casualidad. Al principio no era un micrófono en el escenario, era un micrófono de Xbox Live. Y Teca en realidad comenzó a rapear debido al sistema de gamers. En ese momento tenía nueve años. La primera canción que grabó fue una pista atacando a su amigo de Xbox Live. Aparentemente su amigo tenía una cabeza con una forma medio extraña y lo molestó un poco con eso en un rap. Teca grabó las pistas en la computadora portátil de su hermana usando el programa Audacity. Y aunque todo era por diversión, subió la canción a SoundCloud. Desde entonces se ha eliminado, pero ese fue el comienzo de su carrera musical en línea. Al principio estaba escuchando a Eminem y Lil Wayne antes de descubrir a Mick Mill, Chief Keefe y Speaker Knockers. Tuiteó que no haría ninguna colaboración a menos que fuera en una canción con Chief Keefe. Está inspirado por los chicos que han podido usar la melodía para crear un sonido único para ellos. Cito a Yuzzi, a Boogie y a Yuzworld como grandes inspiraciones. Dice que después de escuchar a Yuzworld hacer freestyle todas sus canciones, Teca comenzó a hacer lo mismo y le gustó la forma en que salieron sus nuevos sonidos. Después de su canción original, Teca hizo un par de canciones más a las que ahora se refiere como basura. La primera canción que cita como una canción que en realidad pensó que era buena es una canción llamada No More. Fue producida por su amigo llamado Proth y es la primera canción que todavía está disponible en su SoundCloud. La canción se subió hace poco más de un año. Al principio las transmisiones eran lentas pero Teca dice que de la nada captó cierta atracción y la gente comenzó a pedirle más música. Teca continuó subiendo canciones en SoundCloud e Instagram, donde lentamente crecería una pequeña base de admiradores. Encontramos un artículo publicado en raptrends.com que describe a Teca como un artista para tener en la mira en junio de 2017. En ese momento enumeraron sus estadísticas como 33.000 reproducciones de SoundCloud y 1.000 seguidores. Así que todavía estaba construyendo su camino de una manera lenta y realmente no explotó de inmediato. Al principio Lil Teca tuvo un poco de problemas con la ciudad de Toronto por un rato. Y aquí analizaremos lo que pasó. La situación comenzó después de que Teca vio un video de una canción llamada No Time del artista de Toronto, LB. Decía que no le gustó la canción pero también admite que veía el video continuamente. En una entrevista con el canal de YouTube de Toronto, We Love Hip Hop Network, que se publicó en octubre del año pasado, Teca explicó la historia diciendo... Tiempo después Teca estaba buscando ritmos en línea con sus amigos. Encontraron un ritmo que sonaba similar a la canción de LB y grabaron una canción sobre él. Luego Teca publicó un fragmento en Instagram con una respuesta generalmente positiva. Y es como... ¿Esto es lo que hizo el flow de LB? Y yo como... ¿Qué es lo que está hablando de esto? Teca hizo un video para la canción y la publicó en línea. Luego 6Buzz TV publicó su video con la canción de LB consecutivamente. Y algunas personas comenzaron a criticar a Teca por robar el estilo de los artistas de Toronto. Veo los seguidores que se van a subir. Recuerden que cuando todo esto empezó, tenía menos de 15.000 seguidores. Probablemente tenía 12.000 seguidores. Pero recuerden que toda la publicidad mala o buena es importante en este tipo de carrera. Sus seguidores seguían subiendo y los raperos de Toronto seguían criticando a Teca. Pero como Teca es un niño de la era del internet, seguía tropezando e iba a Instagram a hacer en vivos donde bromeaba sobre toda la situación. Algunas personas incluso pensaron que Teca era originario de Toronto debido a la forma en la que estaba usando la jerga de Toronto para engañar a los raperos que lo criticaban. Actualmente no estamos muy seguros de cuál es su posición con respecto a la ciudad de Toronto, pero esperamos que no haya más problemas entre Teca y esta bonita ciudad canadiense. Algunos de los comentarios mejor calificados en sus primeros videos todavía son comentarios de odio de las personas de Toronto. Pero parece que las cosas se han calmado. Después de obtener más exposición a través de eso, Teca siguió publicando sus videos en línea y buscó más oportunidades para aumentar su audiencia a través de internet. Todo cambió cuando el superdirector Cole Bennett de Lyrical Lemonade escuchó la música de Lil Teca en línea y lo contactó para trabajar juntos. Los dos volaron a República Dominicana para grabar el video musical de su canción Ransom e inmediatamente después de su lanzamiento la canción explotó. La mezcla de ediciones únicas, la personalidad de Teca y por supuesto las strippers dominicanas hicieron que el video fuera un éxito instantáneo. Según los créditos finales, las strippers preguntaron si podían darle a Teca un servicio más completo con su masaje, pero él cortésmente lo rechazó. Teca todavía está en la escuela y solo hace música los fines de semana. La gente sabe que hago música, pero no es realmente una cosa increíble. Cuando dropo la canción, la gente dice, oh, sí, me gusta la canción, pero no es nada increíble. Le dijo a Complex, en este momento estoy en una situación en la que obtengo mi trabajo de la escuela y lo hago en casa. Antes iba a la escuela y luego dormía, pero luego tuve una escuela en línea después de la escuela, así es que nunca tenía tiempo para hacer música hasta los fines de semana. Aunque creo que la escuela se está volviendo más fácil para él porque últimamente ha estado preguntando las respuestas de sus exámenes a través de Twitter. El internet no deja de sorprendernos, amigos, y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video. No estoy segura de cómo se sientan sus maestros al respecto, pero como Future dice, haces lo que tienes que hacer cuando te estás volviendo exitoso en esta carrera. Sus compañeros de clase no fueron muy solidarios al respecto y hacían bromas sobre Teca tratando de hacer música, pero ahora que ha tenido cierto éxito, dice que en su mayoría permanecen callados. En cuanto al futuro, bueno, pues tiene 81 canciones inéditas después de ir al estudio durante 9 meses seguidos. Parece que está listo para lanzar un bebé musical y los fans también están listos. Él le dijo a Complex, realmente no creo que nada me esté haciendo destacar. No estoy tratando de destacar, solo estoy siendo yo y a la gente le gusta eso. Tengo personas reales que me apoyan, no solo son computadoras, estas son personas reales. No sé por qué le gustó a la gente de la misma manera que no sé por qué no le gustó a la gente. Pero en cuanto al resto de la historia, bueno, pues supongo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este nuevo talento de Nueva York, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!